Hola a todos amigos, es un placer saludarlos. En esta oportunidad quiero compartir con ustedes una experiencia que voy a hacer una clase majestinal en una escuela que se llama La Flora Musical, ubicada en Yagua, municipio de Huacana, del estado de Tarabou. Y bueno, vamos a ver con qué nos vamos a encontrar allá. Me han hablado que hay unos niños muy calentosos en el cuarto. Y bueno, acompáñenme a hacer esta experiencia. Bueno, en este momento les muestro que acabo de llegar a la Fundación Flora Musical aquí en Yagua, fíjense que hay unos muchachos por allá tocando cuatro. Vamos a ver con qué nos vamos a encontrar en esta clase majestral de cuatro. Aquí podemos ver que la Fundación Flora Musical funciona en un colegio. La verdad, veo que están bastante organizados. Pueden ver, este es el patio. Y ahí están los salones, es un colegio donde dan preescolar y de primero hasta sexto grado. Y bueno, aquí están un montón de chamos que están bien emocionados por ver clases de cuatro. Y bueno, también dan clases de otras cosas aquí que vamos a ir averiguando. Un placer, el poder tener acá el día de hoy con vosotros. pues de alguna manera esto significa una gran motivación para nuestros chicos como te lo comenté en una oportunidad ellos aquí te cuidan muchísimo y pues quieren convertirse en alintrusos el día de mañana entonces pues queremos aprovechar al máximo todo este contenido que se trae el día de hoy que por supuesto va a ser el beneficio para cada uno de ellos y bueno, hoy venimos con las pilas bien recargadas y bien puestas para aprender muchísimas gracias nuevamente por estar acá yo soy Alintrusos soy cuatristas, docente desde hace muchísimos años trabajo en una fundación que se llama el sistema de orquestas soy director de un programa que se llama Mayanera director de una ocupación que se llama Orquesta en Mayanera bueno, tengo años ya tocando cuatro y dando clases también doy clases a través de internet también me veo que vale en este ámbito me veo un niño tocando infinidad de canciones y bueno, en el momento que la profe me dijo para hacer una cosa que me ha agradado mucha la idea porque he visto algunos videos de ustedes muy buenos donde veo que ya todos van y tienen cierto nivel importante entonces la finalidad de este encuentro es sustentar los conocimientos básicos de cuatro y un poco más vamos a ver hasta donde nos da el rollo hoy con este tema del cuatro pero que es lo que yo quisiera darles a ustedes que ustedes conozcan bien porque de repente puede que conozcan algo muchas cosas sobre cuatro y estamos estudiando rollo entonces, desde la afinación desde lo más básico hasta cómo construir ciclado en cuatro tenemos que aprender rollo entonces, bueno, vamos a empezar ahorita voy a hablarlo quizá algo pero lo que quiero es que se parte de ustedes la mayor atención posible para que el tiempo sea lo más productivo posible que también hay varias maneras de tocar el cuatro como de rap y también de canciones y cosas así sí, ahí va, imagínate, tocar el cuatro bien, mamá, ¿tú? es un instrumento de la familia con las mujeres muy bien es un instrumento de los diferentes muy bien, ¿eh? a ver, ya estamos construyendo un concepto con todas las ideas y por eso cada posición que nosotros hacemos aquí se le llama amor no se le llama nota cuando nosotros hacemos notas es cuando hay una sola cuerda al mismo tiempo cuando punteamos sería una nota vamos a ver una cuerda un, dos, tres 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 1, 2, 1 Bueno, aquí nos encontramos en el break, en la pausa del taller de cuatro en la escuela La Flora Musical y es un ambiente muy musical, los chamos están bastante emocionados, les voy a mostrar un poco aquí. Se pueden dar cuenta que hay chamos que están en el receso practicando, aquí pueden ver los cuatro en el salón, estamos ahorita en el receso y mostrarles parte aquí de los alrededores de la escuela donde funciona La Flora Musical en Yagua, en el municipio de Huacarra, en el estado de Carabobo. Bueno, les seguiremos contando qué tal se sigue desarrollando, hemos estado viendo valses, vimos el tema Luna de Margarita, todos los parámetros básicos del cuatro y bueno, les seguiremos contando. Un, dos, un, dos, tres, tres, tres. Un, dos, tres, tres, tres. Un, dos, tres, tres. Un, dos, tres, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres, tres. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!